Hola gente, habla Ganti, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vuelve Spy por Family al canal con un tema bastante interesante. Esta vez analizaré la relación que existe entre Demian y Anya, dos personajes muy cómicos y adorables del manga. Que si estás viendo el anime no te preocupes, muy pronto aparecerá Demian. Por cierto, antes de iniciar con el video debo dejar algo en claro. No hay ninguna intención maliciosa al hacer este video. Lo digo porque recientemente he visto a muchas personas sexualizar a Anya. Algunos llamándola waifu, lo cual es demasiado raro y turbio, ya que tan solo es una niña. Ni siquiera puede usarse el argumento de que tiene 3000 años, como a varios les gusta decir para que no critiquen sus gustos por las lolis. Pero bueno, hablaré de esa polémica en otro video para explicarla mejor. En este video hablaré de su relación con Demian, pero desde otra perspectiva. No como pareja, sino la forma en que han interactuado y como Anya con su actitud ha podido ayudar indirectamente a Demian a superar ciertos temores. Básicamente un amor inocente de la infancia, ya que Demian sí tiene interés en Anya, pero no es nada realmente malo. Una vez explicado eso, podemos comenzar con el video y espero que lo disfruten. Como siempre, pueden seguirme por Twitch para verme con Naga Directos o por Instagram donde soy bastante activo. Muy bien, veamos la primera interacción entre ambos personajes, la cual es durante el primer día de clases. Cuando Anya ingresa a la Academia Eden, primero es necesario mencionar que en esta academia existe una fuerte discriminación hacia la gente que han entrado con becas y aquellos que son de clase media. Anya pertenece a la segunda opción. Becky, su futura amiga, es distante y egocéntrica con Anya. Esto debido a que Becky es hija del ministro de defensa, el cual tiene mucho poder militar. De la misma forma, Demian, quien es el hijo del fundador de un partido político muy importante, es considerado como la persona más privilegiada de la academia. Por eso, trata a Anya con soberbia y le pregunta si está enamorada de él, ya que lo miraba bastante. Aunque esto se debía a que Anya estaba leyendo los pensamientos de Demian para ver si podían ser amigos, como su papá tenía planeado. Desde ese momento, a Anya le cae muy mal Demian. Lo trata distante y con frialdad. Básicamente actúa normal, como cuando a un niño no le agrada a otro. De hecho, allí nació su famosa cara, la de Anya sonriendo con una sensación algo espeluznante. Esa misma sonrisa hizo que se volviera amiga de Becky, ya que ese gesto era bastante maduro. Pero esa imagen no duró mucho, ya que después golpeó a Demian, quien le estaba molestando bastante, y lo solucionó diciendo que lo hizo, ya que Demian había pisado el pie de Becky. Con esto, terminó ganándose la amistad de Becky. Y en parte, el rencor de Demian, ya que le había avergonzado frente a todos. Anya fue la primera persona que no se comportó como un lamebotas de Demian, ni lo vio desde abajo. Ojo, y no se debe malinterpretar. Este golpe no hizo que Demian se enamorara de Anya como algunos creen. Demian varios capítulos más adelante demostró celo hacia Anya, aunque en su madurez reconoció de que era alguien muy valiente y de carácter, puesto que tras Anya haber golpeado a Demian, todo el colegio se le tiró encima, tildándola de maleducada, malcriada y varios adjetivos más. Muchos lo hicieron con la intención de ganarse la simpatía de Demian, a lo que este le respondió cortante de que Anya no es ese tipo de persona, y tampoco le agradaba lo que ellos hablaban sobre ella, demostrando en Demian respeto hacia los otros y humildad, cualidades que al inicio no parecía tener. Hoy no es necesario mencionar que todo lo que los niños decían le afectaba a Anya, ya que leía sus mentes. Pero después de que Demian dijera eso, todos se calmaron. El caso es que si bien Demian no se enamoró por el golpe de Anya, ya que ese manga no tira por ese lado, sí es cierto que el golpe le hizo entrar en realidad a Demian, dándose cuenta de que no es tan fabuloso como él cree. Hay personas que lo tratan de igual a igual, como Anya. En pocas palabras, Demian le tiene consideración a Anya. Más adelante comprendemos por qué él actúa de esa forma tan egocéntrica, y eso es en parte a las expectativas de su familia, y sobre todo de su padre. La primera pincelada es, es en la clase de educación física, donde Demian se repite que debe seguir esforzándose para ser un académico imperial, o su padre lo dejará de lado, algo que de hecho, Anya llega a leer con su mente. El caso es que, el equipo pierde y solo quedan ellos. Anya está en la mira, ya que no paraba de esquivar todos los ataques, y justo cuando le iba a caer un pelotazo, Demian se lanza a detenerlo, dejando de lado su orgullo, y a la vez perdiendo. Esto tiene más importancia, porque se supone que el equipo ganador iba a tener una estrella, así que sacrificó su oportunidad de acercarse a su meta. Más adelante hay varias interacciones cortas entre ambos personajes, pero la que creo más importante, y lo que marca el interés de Demian por Anya, es el lindo gesto que ella hace en la clase de arte. Resulta que Demian tenía planeado hacer un grifo, que es el emblema de su familia con la intención, de enorgullecer a su padre y que los reconozca. Para ello necesitaría bastante material, y Anya se ofrece a ayudarlo. Al final acepta trabajar juntos, pero Anya termina arruinándolo, al ponerle cohetes al grifo, y gastar los materiales, lo que enfurece a Demian y ésta la llama tonta. El profesor lo escucha y le llama la atención. Al final de la clase, Anya reconoce su culpa, y entiende lo importante que es para Demian ese grifo, y el significado que tiene. Por eso le entrega un pequeño grifo que ella hizo, y lo hace pasar como un grifo hembra, para que esté junto al de Demian, y hagan una pareja. Ya que si tienen amor, ellos podrán volar por los cielos. Creo que con esos diálogos, el autor claramente quiere dar una luz, de que tiene intención de hacerlos pareja en un futuro. Al final, y para sorpresa de todos, Demian gana, pero porque confundieron el grifo de Anya, como una cría masacrada del otro grifo, que los hizo llorar por el sentimiento. El caso es que Demian ganó, trató de contárselo a su padre, pero solo pudo hablar con el mayordomo. Le pidió que se lo cuente, pero obviamente sabía que no lo iba a hacer, y es que Demian sabe que él no podría importarle menos a su padre. Claramente hay ciertos cambios por parte de Demian, y buenas intenciones de parte de Anya, ya que ella es quien lee la mente de Demian, para enterarse lo que significa ese grifo, y así decide disculparse con Demian. Por su parte, Demian, entre lo malo, se siente feliz, y trata de mostrarles el logro a su padre, como lo que es, un niño buscando la aprobación de su familia. Es interesante la complementación de los dos, Anya es lo suficientemente empática, para entender y apoyar a Demian. Mientras que Demian aún guarda algo de orgullo, pero aún así tiene la madurez para aceptar su ayuda, y a la vez mejorar. Realmente hay mucho que profundizar en la historia de Demian, y su relación con su padre. En este video hablaré bastante superficial de ella, prefiero dejarlo para otro video. Por cierto, Demian en un momento hace la misma cara que Anya, cuando ella reprueba un examen. Vamos, que ambos son muy parecidos. Ahora bien, ¿de dónde nace esta relación? Pues de parte de Demian. Al parecer el chico despertó un interés hacia Anya. Puede que a causa de la ayuda que le dio, hubo otras acciones. Obviamente, Anya sí no siente nada por Demian, ya que a ella no le interesa el amor. Incluso, mientras Becky juega con sus muñecas a tener un príncipe azul, Anya prefiere jugar algo de acción o ver series de espías. Ya saben, como cuando a un niño le hablas de amor y no le interesa. Demian es parecido a Twilight, ya que él también se niega a aceptar su interés por Anya. Por ejemplo, en este panel, cuando se pone nervioso cuando alguien le dice que puede que ella esté interesada, pensando de que estaba interesada en él. O este otro panel, donde Demian queda cautivado al ver a Anya llorando, y huye a su ojo de la vergüenza cuando ella le propone compartir un dulce. Vamos, que Demian no le gusta aceptar a que está enamorado. Pasamos al último punto en la relación de estos niños, y es el momento en que Demian confronta a su padre. Él le pide que vaya a verlo después de su reunión para charlar, pero al sentirse nervioso y creer que su padre tenía cosas más importantes, cambia de opinión y va a cancelar la cita. Hasta que Anya aparece y le dice esto, tienes miedo de que tu papá descubra que tan mal te fue en esa prueba, sé exactamente cómo te sientes, yo saqué 17, realmente no sé si mi papá me quiera o no, así que yo también estoy algo asustada, y él se enoja mucho conmigo, pero voy a reunir todo mi coraje para decirle que es reprobado. Obviamente el diálogo de Anya no iba dirigido a lo que Demian sentía en ese momento, pero en parte el carácter que tiene Anya para afrontar los problemas, inspiraron a Demian al quedarse a esperar su padre, y hablar con él, ya que si Anya pudo, ¿por qué él no podría? Eso fue lo que pensó. En ese mismo capítulo es cuando Twilight habla con Donovan, y da un discurso sobre cómo los padres deben esforzarse por entender a sus hijos, y hablar con ellos, refiriéndose a la relación de Demian y su padre. Lo interesante es que cuando Demian iba a hablar con su padre, recuerda las palabras de Twilight, pero no son sus palabras las que lo motivan a hablar, es lo que Anya dijo sobre si no está segura de que su padre la quiera o no, pero debe tener el coraje de decirle la verdad, fue eso lo que inspiró a hablar con su padre. Aún con miedo a rechazo, le contó todo lo que hizo y lo que logró, recibiendo un pequeño halago de parte de su padre, lo que le hizo muy feliz. Podemos ver dos cosas principales, es Demian quien tiene un interés amoroso hacia Anya, ya que la niña, pues, prefiere pensar en otras cosas. Lo segundo es que el carácter y actitud positiva que tiene Anya hacia la vida, ha hecho que Demian cambie bastante su forma de tratar a las personas, personalidad, y también que adquiere valor suficiente para hablarle a su padre. No es una relación como tal, ya que son niños, pero puede decirse que ambos se llevan bien a su estilo, y tienen una buena interacción, ya que a Demian le sigue costando dejar su orgullo de lado, pero por lo menos ya habla con Anya y le invita a jugar una que otra vez, cosa que no hubiera hecho el Demian del principio del manga. También me recuerda algo a la relación de Twilight y Yoru, ya que Anya está practicando artes marciales como la madre, y Demian, el igual que Twilight, le cuesta aceptar sus sentimientos, pero poco a poco van aflorando. De esta manera concluimos el análisis de la relación de Anya y Demian, por decirlo de alguna forma. Ahora aprovecharé un momento a saludar a algunas personas que me lo pidieron, y dejaron lindos comentarios de apoyo. Un saludo a Christopher Said, Yoshi, Anya14, y a Capitán Dino. Me alegra que les guste estos videos, ya saben que si es así, dejen su like, y también compartan el video con amigos o en grupos, para que llegue a muchas otras personas. Yo soy Gantic, los quiero, y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!